Miren mis amigos cómo está el cielo porque es bien temprano y miren cuántas personas hay ya debajo del puente a esta hora hoy es 20 de octubre viernes 20 de octubre mira cuántas personas hay debajo del puente aquí en los palacios y realmente lo más triste no es solamente de que estén ahí y que todos ellos necesitan viajar sino que cuántos de ellos podrán hoy pagar un transporte tan es tan dura la situación que incluso con dinero las personas no consiguen un transporte espero que logren ver ahí en la carretera hacia la cual estoy caminando que es la del cupé de los palacios cuántas personas ya hay ahí no solamente además de las que hay debajo del puente esperando un transporte porque todos ellos al igual que yo tenemos que ir a estudiar o trabajar o a casa de un familiar o simplemente a un turno medio pero aquí no podemos contar con un transporte público seguro de cual podamos cogerlo y resolver nuestros problemas simplemente tenemos que ir a la autopista y esperar como decimos mucho que alguien nos coja lástima quiero contarles que posiblemente ni siquiera yo vaya a coger un transporte hoy para poder irme a mi escuela mi trabajo porque simplemente ya casi las 8 de la mañana y hay personas que están desde las 5 y no han podido coger nada y entonces esta es la triste realidad que vive el estudiante el médico el enfermero el trabajador que nunca tenemos una tranquilidad temprano de que podemos llegar temprano a nuestro trabajo en nuestra escuela y entonces no solamente eso es que estás tan cansado de marcha tanto en la carretera que después no tienes deseo de mañana regresar a trabajar y los enfermeros los pobres enfermeros que saliendo de post guardia tienen que esperar horas y horas en la autopista porque no hay transporte público este es el puente de taco 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 y mira a esta hora del día todas las personas que también están en la misma situación que no han podido coger un transporte para llegar a su destino este es el puente de taco taco hola hola mis queridos amigos de youtube bienvenidos un día más a tu canal mi canal nuestro canal espero que se encuentren súper súper bien y empecemos el vídeo de hoy como ya pudieron apreciar en las primeras imágenes del vídeo hoy vamos a estar hablando sobre el transporte y todo el impacto que trae en la sociedad cubana miren al coco las imágenes del vídeo que vieron al principio de este vídeo fueron grabadas en el día de ayer 20 de octubre viernes hoy en el día de hoy les voy a estar contando que me demoré casi dos horas para llegar al trabajo para llegar al hospital y llegué tarde y más iba solamente a llevar un documento que importante no podía dejar de ir así que esperé y cogí todo eso que era necesario y para regreso que salí como las 11 de la mañana estuve cogiendo cuatro transportes para poder llegar hasta mi casa tuve de tomar primero un carro después otro carro después una moto hacia otro puente y por último un riquín billy que si no saben lo que es un riquín billy se los están enseñando a ver qué más contarle que no sólo la situación que pasamos nosotros los trabajadores sino desde los mismos estudiantes que hemos visto estudiantes de 13 14 15 años esperando coger botellas porque simplemente no tienen un transporte para llegar seguros a su casa están expuestos a montarse en cualquier carro con cualquier persona expuesto a todos los peligros porque simplemente no tienen un transporte para llegar seguros en donde sus padres puedan recibirlo sin preocupación en cuanto al transporte nos afectan todos los trabajadores a los estudiantes a los personas enfermas a los que van a visitar a sus familiares a los que van simplemente a un turno médico que no podemos contar con un transporte que nos pueda llevar aquí el transporte está muy mal aquí no pueden salir si tienes un enfermo tienes que correr acá en particular aquí todo vale a nivel de miles y miles de pesos imagínese si tiene que salir si hay que coger una bicicleta aquí no tienes para donde ir el transporte nos limita en todo y todo y todo es de miles y de hecho hay muchos que no tienen pero hay otros que lo tienen que tienen necesidad de un hospital que esto no sirve transporte yo lo que creo yo lo que creo es el transporte en Cuba imagínese estoy sin palabras yo soy una persona que estoy ya lejos y llevo salgo de la escuela a las 12 días llevo a mi casa a las 4 de la tarde es que tú crees que usted cree que no realmente terrible no voy a decir nada de transporte porque el transporte ahora mismo en Cuba estamos en una éficit de petróleo y va a ser miedo esto es muy difícil eso es muy difícil con las piezas de repuesto con todas esas situaciones entonces todo al traste con la mala situación que tiene el transporte lo mismo transporte pasajero transporte de carga el transporte por ferroviario eso es lo que te puedo decir de transporte fueron solo algunas de las opiniones de las personas una persona mayor y algunos estudiantes que vivimos todos los días la misma situación así que que creen ustedes son tantas los youtubers y otros influencers que han tomado este tema que parece mentira que todavía vivamos en esta misma situación y son tantas pero tantas las opiniones de las ciudadanas de todos los pueblos todo el país que dicen lo mismo y opinan lo mismo que hasta cuando va a ser esto y que no vamos a mejorar incluso personas me dijeron que en cualquier momento vamos a andar a pie o en bicicleta el transporte aquí está dificilísimo empezando que uno va a la autopista eso que te dicen que los carros estadales si ellos deben pero de parar no para veces tú le enseñas el dinero y es por gusto te dicen adiós y siguieron te metes una dos tres horas cuatro y tienes que virar para atrás veces que uno va de visita un lugar otras veces va por problemas porque hay que salir cuando hay problemas y a virar para atrás para algún final el transporte en cuba es esto que usted ve aquí este tipo y las redes del otro esto un antefacto armado de cuatro o cinco cosas motores diversidades de equipo para tenerlo que es con lo único que puede salir de tu casa y saben que vas a llegar y si tienes gasolina porque si no hay gasolina no tienes nada vuelves a la fase uno a la autopista a sembrarte allí a esperar llegas a las seis de la mañana y son las diez las once las doce del día que pase algo porque todo pasa lleno o irán para atrás y al final no compres tu objetivo ni fuiste a donde iba, ni fuiste a ir al hospital, nada muy descensinado para la casa pienso que si hay déficit de petróleo, déficit de todo pero debe tomar medidas los estudiantes en las carreteras nos quejamos en los consultorios porque el médico llega tarde pero es que el médico se echa en ese autopista cuatro, cinco horas y al final tiene que hacer como nosotros mirar para atrás porque que va a ir a donde va a ir, a que hora los estudiantes les pasa lo mismo 13 niños de 11 años, 12 años en un autopista los padres los hacen en la escuela ya van de regreso a casa en un autopista si saben en que se van a montar ni en que condición si se montan lindados en un carro o lindados en una guagua y ahí vienen los accidentes entonces hay que tomar medidas hay que analizar o con todos los aspectos con todo, con todo, con todo, con todo y hasta aquí ha sido el videito de hoy mis amigos espero que el video les haya gustado os haya sensibilizado y así conocer un poco más de cómo está la situación en Cuba nos vemos en un próximo video y chao chao